Sebastián buscó a Gaviota para confesarle realmente lo que había pasado, pero Gaviota no quería hablar con él. Sebastián al sentirse frustrado empieza a armar un escándalo y todos los de la oficina se dan cuenta, así que Gaviota al ver esto acepta ir con él a un restaurante para contarle todo. Sebastián le pregunta a Gaviota que si cree en él y en lo que él le dijo, ella dice que tocará creerle para que él se desaparezca y pueda dejarla en paz. Y Marcela le reclama a Paula el por qué se tiene que casar con Miguel Tejeros y abandonarla, pero Paula le dice que con esto ya no va a tener que escucharla más. Marcela Yolando le dice que ella la quiere mucho y que lo que hace es por molestarla. Se abrazan y las dos se brindan amor de hermanas.